Y como siempre fue una institución que un poco se enorgulleció de no ser solamente un archivo fírmico, de tampoco ser únicamente una exhibidora de películas, sino también algo que unía la cultura en general, que leíamos que estaba, bueno, a recordar que Sama es una adaptación de una novela de Antonio de Benedetto, que estábamos en su centenario, y que iba a pasar un poco desapercibido el centenario de Benedetto, que es un autor, uno de los más importantes autores hispanoamericanos. Entonces, con esa excusa, invitamos a Lucrecia a venir a hablar de Sama, de cómo fue adaptar esa novela a la pantalla. Y bueno, para eso la invitamos y está aquí. Nosotros queríamos hablar de Sama, queríamos hablar de Benedetto, pero al final, hace un rato, nos enteramos de que en la rendición de cuentas hay un cambio fundamental para el cine, se propone que el Instituto de Cine cambie su naturaleza, así que trataremos de hablar de Sama y de poner un poco al costado la preocupación que nos genera, enterarnos que el cine del Uruguay ya no va a depender del Ministerio de Cultura, sino del Ministerio de Industria, o al menos de un triunvirato. Y bueno, también nos preocupa enterarnos un poco de cuando ya está todo un poco escrito. Entonces, trataremos de pensar que sí, que Cinemateca sigue siendo un archivo fílmico, sigue siendo un lugar donde se exige cine, un lugar donde se convoca la cultura, y hablar de Sama cuando crece, que es a quién es usted. Es muy excepcional porque son unos extraterrestres que invaden la Tierra, pero no sé si es que, pero un poco empiezan, empiezan en varios lugares del mundo, pero uno es Buenos Aires. Una cosa que no sé si elegirían hoy para ser los extraterrestres. Y la historia, bueno, entonces empezamos a hablar y qué sé yo, y yo empecé a pensar un poco, es curiosamente una historieta que se publica casi el mismo, o creo que el mismo año, en 1957, que Sama, el año en que se publica, que Di Benedetto publica su novela. Y este, yo ni sabía, o sea, tenía el libro en esa época en mi casa, pero no lo había leído. Entonces no hice esta relación que estoy haciendo. Y entonces empecé a pensar, la volví a leer, y había, la historieta tenía un problema, es fascinante la historieta, pero tenía un problema que es, que un problema para mí, que no, para los fanáticos, no implicaba ningún tipo de obstáculo, que es que está muy fuertemente basada en la idea del enemigo. Imagínense, en 1957 es plena guerra fría, y estaba muy basada en una idea del enemigo, que tiene mucho que ver, es una historieta que se asoció mucho a la resistencia del peronismo, no, este, bueno, era muy fácil hacer esa asociación. Y entonces, era muy complicado, porque entonces, por un lado había, era un momento en el 2008, era un momento donde ya al de Tarnauta lo habían identificado con Néstor Kirchner, por otro lado, tenía este componente acerca del enemigo, que para mí es una idea que es muy profunda dentro de las ideas que conforman la narrativa, eso justo vamos a, voy a hablar mañana en la Masterclass, que, más que el clame, era una vergüenza, era una charla, una charla, y esa idea de conflicto, de unos contra otros, donde prevalece, con un criterio que uno imagina que va a quedar viejo en el tiempo muy rápidamente, a quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Este, me pensé mucho si era una cosa que yo iba a encontrarle una vuelta, para hacerle justicia en el 2008, a una historieta que tenía mucho sentido en el 57, y en ese contexto político en que estaba, en que estábamos en Argentina, y bueno, finalmente, pensé, 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 le di muchas vueltas, y empecé a escribir, este, una versión de guión, sin firmar el contrato, una cosa que no les recomiendo que hagan, este, pero bueno, para mí era una experiencia, ya sabía que iba a ser, pase lo que pase, iba a ser una experiencia interesante, y bueno, tuve mucho, pienso que por esto lo preguntás, tuve que pensar mucho acerca del tiempo, que era el tiempo, que es representar una novela del 57, que trata sobre un evento, que es futurista, porque todavía los alienígenas no han hecho contacto, o bueno, o así tan, concretamente, este, entonces es un evento, es como una novela, una historieta, un argumento, del siglo XX, que refiere a un evento que todavía es futuro, y entonces en qué lugar estar ahí en el tiempo, y cómo darle vuelta a esa idea del enemigo, porque estos aliens, estos eran los viejos, eran una serie de tecnologías, que estos viejos, que eran los que comandaban esta invasión, estos eran extraterrestres, que necesitaban sacar unos minerales, con un modelo como de extractivismo, muy pícaro para la época, pero digamos ahora que ya el extractivismo triunfó completamente, digamos que la invasión, esa metafórica, sucedió completamente en Latinoamérica, era como buscarle la vuelta a eso, y bueno, entonces se me ocurrió una cosa, y bueno, algún de, muchas veces pensé que me gustaría publicar, porque con unos amigos que, que hacían estatuitas, y qué sé yo, hicimos una infinidad de dibujos y cosas, y este, y me parece que quizás hubiera estado un poco buena, o sería, no, bueno, no sé, eso es contrafáltico, ¿no? Bueno, en fin, un poco estaba bastante entusiasmada, pero empezaron como unas, había, eh, yo siento que había un clima que no era muy favorable que yo la haga, a juzgar por unos comentarios que se veían, cada vez que salía una noticia de la Eternauta, los comentarios de los lectores no eran muy proclives a la idea, entonces, me parece que eso generó una desconfianza en los productores, más cosas que, bueno, desencuentros, y eso yo, bueno, finalmente no se hizo, y el final de Eternauta, pero me había, pero me había puesto mucho en el ánimo de pensar, en el tiempo, en el pasado, en el futuro, en cómo uno piensa con mucha libertad en el futuro, qué útil es la ciencia ficción, ¿no? como para proyectar, para imaginar cosas, qué política es la ciencia ficción, y qué relación tan horrorosa tenemos con el pasado, y con la historia, y con la escritura de la historia, y como, qué tímidos que somos para imaginar hipótesis en el pasado, y con la escritura de la historia, bueno, realmente no se hizo, entonces yo, que estaba un poco resentida, tenía, yo me había comprado un barquito de madera, que era una cosa, no se imaginan nada, un barquito totalmente viejo, y bueno, lo arreglaba yo de a poco, porque me quería hacer un viaje, e ir al Pantanal, por el río Paraná, Y entonces aceleré lo que tenía que arreglar del barco y como el final de El Eternauta era que los sobrevivientes se embarcaban en unas tachatas areneras que habíamos inventado para la película, se embarcaban y empezaban a escapar por el río, entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a escapar de esta problemática. Entonces agarramos el barco en el peor momento que no era indicado, que era diciembre, que no es un momento para hacer ese viaje porque justo uno tiene mucha corriente por el río Paraná en contra, tiene el viento en contra y aparte yo como capitán no era una persona muy experimentada y con la niña santa, con María Elche y con otra amiga dijimos, bueno, es ahora y salimos las tres huyendo de la invasión alienígena. Y entonces decidí poner en el barco todos los libros que no había leído que tenían que ver con el río. La persona que me había dado una amiga me había regalado Zama, me había dicho, empieza con una escena que es mítica en el río Paraná, que es un mono que da vuelta en un remolino de esos que se arman en los ríos. Yo dije, bueno, pum, Zama, pero así, con mucha ignorancia, metí el Zama en un montón de fotocopias y qué sé yo, todas las cosas sobre el río. Y bueno, empezamos la aventura y que no nos dejaba casi horas de descanso y en unos intervalos entre quien timoñaba y íbamos a un kilómetro por hora. Imaginen esa experiencia, es inútil de esa experiencia. O sea, alguien en bicicleta nos pasaba. Pero en el agua, entonces, afortunadamente, no había existido en bicicleta. Pero nos pasaron todos los barcos. Conozco todos los barcos de costado y de atrás. Todos los barcos nos pasaban. Bueno, era muy viejo el barco, no era para eso. Entonces, y ahí leí Zama y me llevó al, fue muy venenosa muy rápidamente la novela, porque muy rápidamente no podíamos parar de hablar de eso. Y también, y empezó como una continuidad de reflexión sobre el tiempo, sobre el pasado, sobre el futuro. Pero, en este caso, era el pasado. Bueno, ahí me di cuenta que era el mismo año de El Eternauta. Y bueno, ¿qué libera? Yo le dije a María, María, me parece que esto me encantaría hacer. Nunca me había pasado leer una novela y decir, ay, me parece que me encantaría filmar algo con esto. Pero bueno, ¿cómo conectarse con el pasado? Aparte siempre son películas caras. ¿Y ahí sabías que ya había habido intentos por llevarla al cine? No. No, eso me fui enterando después. Y en un momento sentí que yo iba a pasar a la historia, pequeña historia del cine argentino, como un intento más que no se logró. Porque tuvimos que hacer muchos malabares para producir la película. Llevó mucho tiempo conseguir la plata. El primer mail que yo le mando a Jiménez Cacho, que es el que hace Diego de Sama, es del 2012. Y filmamos en el 2016. A ver. En el 2016. Y yo había empezado a trabajar en la película en el 2009. O sea, y mucho tiempo, bueno, el primer tiempo fue pensando sobre qué hacer. Y después el otro tiempo pensando con qué plata hacer. Y bueno. Entonces vos, digamos, en un intento por escapar del Eternauta, te metiste en un río, a un kilómetro por hora, a hacer una, a leer una novela sobre alguien que espera. Sí. Sí. Este. Sí. Y aparte con mucha, digamos, yo había llegado a ese mundo del barco. Uy, perdón. Me dijeron que no me lo toqué. Ya lo toqué. Este. Yo había llegado al mundo del barco porque me fascinaba la estructura del río. Me parece una cosa medio tirada de los pelos. Pero durante el 2005 yo remaba ahí en la zona del Tigre. Y me había fascinado mucho con todo el sistema de mareas, de subidas, de bajadas, las bajantes. Todo el sistema de agua que hay ahí en la zona del Tigre. Y había empezado a trabajar en un documental que no pude hacer porque era imposible. Porque era una cosa de esas vistas que uno quiere entender todo. Cómo funciona. A qué velocidad van las harinas por debajo del agua. A qué velocidad van las no sé qué. Como ya era un nivel de imposibilidad. Nada, era imposible hacer ese documental. Pero me dediqué como unos cuantos años a eso. Y entonces pensé que la mejor forma de permanecer en contacto con todo ese mundo era teniendo un barco. Y con lo que había ganado, que era la peor inversión, porque perdí toda esa plata. Después tuve que vender el barco para hacer Sama. Y lo vendí como a un décimo o menos de lo que lo había comprado. Pero con la plata que había ganado la niña santa me compré el barco. Este barco, un barco viejo. Y de madera, qué sé yo, que me gustaba. Y empecé entonces como ya a sumergirme, a pesar de todo, en ese mundo del agua que sube, que baja, de la orilla. Y también de la propiedad, te digo, lo que ahora estoy diciendo de Chocobar, tiene mucho que ver con ese periodo de lo público. Bueno, todo este tema que hay acerca de que las orillas de los espejos de agua y de los ríos son públicas. Y como eso está permanentemente avasallado en Buenos Aires y el vínculo que tienen los porteños con el río. Que es un vínculo de frustración, porque es un río que no responde a nada. No es el Danubio, no responde a nada de la cultura europea que un poco preforma a Buenos Aires. Y es un río barroso, encima a ustedes les tocó la parte de las rocas, pero a nosotros nos tocó la parte del barro. Entonces, es como un charco sucio. Y la ciudad siempre mal vinculada, siempre... Y aún hoy, cómo se apropia ese acceso, que es el único acceso barato que tiene la ciudad para ir a refrescarse. Cómo está bloqueado por un montón de emprendimientos, uno más ridículo que el otro. Bueno, vamos. No sé cómo llegamos hasta ahí. Pero bueno, después perdí la plata de la niña Santa en el barco. Lo tuve que vender para Sama, pero bueno. Pero lo que yo quiero saber es, vos... Porque la novena de Benedetto es, digamos, no es fácil de entrar, ¿no? Selva Almagada, por ejemplo, que después escribió el moneda de Remolino, decía también, bueno, yo la empecé a leer y la dejé... ¿Cómo dejé de leer esta novela? Te agarra y después ya lo que tenés que inventar es cómo salir de ahí. Que no me había pasado con el de Eternauta, siendo que era tan fascinante y que... Y que hice un montón de cosas, investigaciones para... De las que no me arrepiento, o sea, no cobrí un peso, pero no me arrepiento de ninguna, de todo el tiempo que invertí en eso. Porque me contactó, digamos, yo soy santeña y en Buenos Aires un poco siempre me sentí con una mirada, no tanto como extraterrestre, pero un poco alienígena. Y entonces fue vincularme con la ciudad de una manera muy atractiva. Y en Sama, lo que pasa, Sama es que si tienen la oportunidad, Leanda, ahora lamento que primero vean la película, o no, agradezco que primero vean la película, porque si no sería muy decepcionante, pero después si pueden Leanda, porque es gigantesca al lado de la película, la novela, es un monólogo de una persona que tiene una idea de sí misma muy formada y que todo lo que le está pasando indica que tiene que rever eso y no lo hace. Y eso fue para mí algo muy atrapante, que es, que, ah, y que tiene que ver con la estructura del río, que era eso como habíamos llegado, que en el río, para nada, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero lo peor que uno puede hacer, si se cae al agua en una parte así que no podés agarrarte de nada, lo peor que podés hacer es pelear contra el río y tratar de nadar porque es, este, te cansás muy rápido, es muy fuerte la resistencia, digamos, la que queda para salvarse ahí y tampoco te asegura nada eso, pero es calmarse y flotar y esperar que la corriente te tire para algún lado donde puedas hacer algo o pase año en hacer algún gesto y que te saquen. Pero la lucha con el río es la, es, este, condenante. Y había algo que era muy eso en la novela, que yo sentía, estaba, estaba en esa situación a un kilómetro por hora, este, y con, leyendo esto, y era como un hombre que no entiende, no se da cuenta que lo que está haciendo, que esa espera es la peor decisión que podría haber tomado. Y entonces, y cómo eso tiene que ver con quién uno cree que es. Si uno no tuviera una idea muy definida de uno mismo, es muy difícil oponerse a alguien que no es nada en particular, porque ahí donde te topás con algo, vas para el otro lado y tratás de seguir como una rata encontrando en el laberinto un camino de salida. Pero con esa cosa que tenemos, este, tan de quién somos, la identidad y nuestra identidad, que a mí me parece sinceramente un discurso vetusto, que no pasa por ahí, son otras cosas las que tenemos que pensar, que es mucho más importante pensar en comunidad que en identidad. Bueno, y este hombre tan aferrado a lo que él cree de sí mismo, todo el tiempo ves que está condenado y que la salida de eso no va a ser una salida de comedia. Sí, hay como dos grandes temas. Uno es el tema de la identidad y el tema de la esperanza, ¿no? Esa parte que dice, bueno, yo voy a hacer por ustedes, ¿no? Lo que no hicieron por mí, que es, digamos, decir no a las esperanzas, que es un mensaje muy fuerte, ¿no? Anticristo, muy anticristo. Sí. Bueno, imagínate, yo con eso comulgo completamente que es que la esperanza es como una cosa que entendemos mal y que tiene que ver con esas ideas tan... Toda esa cosa heroica, de la lucha, el protagonista, yo siento que es algo que ha fracasado en la política, ha fracasado en la historia, ha fracasado en la familia, que son estructuras de las que tenemos que deshacernos, ¿no? Y lo que me parecía muy atractivo de Sama, que está muy consciente en la novela de su deseo y de su dificultad, para... de cómo llevar adelante su deseo hacia las mujeres y me parecía por momentos muy femenino en cómo reflexionaba sobre eso. Y bueno, ¿qué decisiones, digamos, complicadas tuviste que tomar, o sea, que para... en la adaptación, ¿no? De qué cosas deshacerte y qué cosas mantener o cambiar. Saqué todo lo que era simbólico. Qué fácil, ¿no? Saqué todo lo simbólico. No, saqué las cosas simbólicas porque son cosas que no... que a mí no me resultan interesantes. ¿Se hizo la verdad? Bueno, sacamos... bueno, las cuestiones simbólicas que eran extremadamente... como juegos literarios que a mí ni siquiera mucho en la literatura me gustan. Sacamos todas las escenas que eran oníricas y sacamos... porque lo que queríamos era que no hubiera una escisión entre realidad y fantasía, sino estar siempre en un terreno un poco... dudoso. Después había una escena de una violación que la escribí y después dudé mucho. Bueno, todavía no había empezado todo esto... esta tensión hacia las cosas, a la cantidad de falta de respeto que ha habido en el cine, hacia las mujeres y qué sé yo, pero había una cosa que sí la había pensado por otras razones, que era muy difícil para mí, o no se me ocurría, o no sentí que era capaz de filmar una escena porque tenía sentido con otras cosas que habíamos puesto en la película. No tenía... una escena de violación. Es tan difícil filmarla de una manera que no sea un regocijo en torno a eso, como un... es tan difícil. He visto tan pocas veces que eso se lleve a cabo sin que termine el espectador en la posición del disfrute del violador. Este... y yo pensaba... prefería no generar esa complicidad en el espectador, que aunque el pobre espectador no, porque no va a ver la película y no va esperando eso, pero... Bueno, como no lo supe resolver, preferí sacarlo. Este... y después tuve que, un mes antes de que empecé la película, tuve que sacar treinta páginas de León, que tenía ciento y... algo, ciento veinte, ciento treinta, porque no nos alcan... 120, porque no nos alcanzaba la plata. Así que, primero vienen todas las... las ideas acerca de lo que uno saca y después viene la plata que dice no alcanza y saca. Este... bueno, y ahí tuve que hacer otra reconversión. Bueno, este... una... para terminar, este... quiero decir que una parte que para mí está... es muy... importante en la película, es este... la representación de, bueno, de los esclavos y los índices, de cómo están siempre, de alguna manera, un poco conspirando, ¿no? No es esa cosa sumisa, que creo que en realidad... Y lo digo porque en esta sala, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Cinemateca, ¿no? Este... se dio Roma, en una de las primeras películas. Y una de las cosas que, bueno, que a mí particularmente no me gustó Roma, era esa cosa, ¿no? de... 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 la... la doméstica, este... cómo lo quería a él. Claro. Entonces me parece que... decir, bueno, pero en realidad esa idea de que el servicio doméstico, o la gente que está sirviendo a los blancos, ¿no? Sí. Los quieren, este... es una idea muy... de los blancos, ¿no? Claro. Y la idea de sumisión es una idea que... que sirve al... que él solamente la puede denunciar y creérsela el que... el que siente que está, este, ejerciendo el poder. Pero el poder sobre a un humano es muy difícil de ejercerlo en su totalidad. Aún creo en Guantánamo debe ser difícil, este, quebrar a una persona. Este... a mí me parece que hay... que hay algo un poco irreductible y que, indudablemente, eso debe haber sucedido en la colonia con... 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 con las comunidades indígenas y con... y con la población negra, que deben... este... una cosa es el gesto de sumisión, porque necesita sobrevivir y es como una... casi una picardía para sobrevivir, y otra cosa es... es estar sometido. Yo me acuerdo cuando estrenamos la película en Río, yo tenía bastante miedo, porque en el festival ya no había habido muchos problemas y... y no sabía si esta cosa un poco sutil se iba a entender de que nadie estaba verdaderamente... que no hay... no hay nadie... que era como una cosa de conspiración, tal cual así, lo pensábamos de esa manera, que cuando proponíamos la escena siempre había como algo un poco amenazante que venía de ese lado y que los otros no registraban, no registraban... pero era como era un poco sutil, y el protagonismo estaba en personas blancas, yo dije, uy, acá me van a matar, y... y entonces cuando en una de las primeras escenas que Sama le pega a una mujer negra, este... hubo chiflidos en la sala, y yo dije, bueno, ojalá que se queden hasta el final, y después no pasó. Después la gente... no volvió a suceder en la sala, había ido mucha gente, muy activistas, y después tuvimos un... una conversación en torno a eso, donde sentí que un poco... porque tampoco creo que yo sea tan viola de haberme... de haberme podido librar o librar a la película de esas visiones tan... blanco-céntricas, pero bueno, un poco parece que sí. Bueno, eh... gracias Lucrecia, gracias a ustedes por estar acá. Aplausos. 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 Y bueno, y ahora vamos a estar escuchándola cantar, presentando su disco, Cabeza Negra, que es precioso. Y... y bueno, y que estén atentos a nuestras redes sociales, porque pasan muchas cosas por ahí. Así que, bueno, muchas gracias, y disfruten de la función. Gracias. Aplausos. 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 ¿La hora? Bueno. Bueno, muchísimas gracias por venir. Un día de sol, invierno se aprecia, que estén acá, y no caminando por la rampa, la verdad, me agradezco mucho el esfuerzo. Y agradecer a la Cinemateca, que ayer estuve bastante maleducada, y no me olvidé de agradecer el trato que siempre nos dan acá, en Uruguay en general, y en la Cinemateca en especial, a María José, por hacer la... María José, ¿pasaron todas las películas o solo? Todas. Todas. Bueno. Un mes viendo películas. Por suerte, en una semana se termina la obra. Bueno. Les quería compartir como cosas en las que estoy pensando que tienen que ver con el momento... Yo estoy trabajando en un documental, y más allá de que hay continuidad de temas y preocupaciones que ya estaban presentes en las otras películas, o en los procesos de las otras películas, más allá de eso. Ahora, esta película me exige como nuevos esfuerzos intelectuales, quizás, como nunca tan fuertemente en mi vida, me siento exigida pensar cosas. Y entonces, algunas de esas, las quisiera compartir con ustedes. Son todas reflexiones... Esto un poco se me mete en la boca, ¿lo puedo hacer así? Sí, sí. Este... Son reflexiones que no vienen de una formación académica muy, este... organizada, porque yo no la he tenido, ni en cine, ni en nada, sino una formación hecha a base de... este... fotocopias y... este... y lecturas desordenadas. Les digo esto porque probablemente muchos de ustedes, si tienen una mejor formación, van a ver que a veces puede ser que use algunas palabras que en determinados ámbitos académicos, tipo, el tiempo, o en la filosofía, en la física, qué sé yo, todas esas cosas tienen unas definiciones muy precisas. Y si de repente sienten que, por ese modo de entender estas palabras o esas categorías, sienten que se están perdiendo, por favor, levanten la mano, me preguntan, porque lo peor del día de hoy, además de perderse el sol, sería que nos vayamos de acá sin poder profundamente haber compartido algunas ideas. Entonces, cuando ustedes quieran, no se sientan inhibidos de levantar la mano y decir, che, yo no estoy entendiendo nada de esto, no sé para dónde va, y yo voy a tratar de retomar el camino. Bueno, ustedes habrán visto que había como un textito, no sé si fue importante o no leerlo, un textito que me pidieron que era para anunciar la charla, ¿no? Que parecía medio una chantada argentina, con muchas palabras, ¿no? A ver, ¿qué va a decir de esto? Bueno, no, les digo, era hecho algo a conciencia, no era chapucería, chamullo, como dicen en Buenos Aires, eran cosas a conciencia y quisiera, para que no se sientan estafados, ir una por una abordándola y que pensemos sobre algunas cosas. Bueno, habrán notado que este momento tan particular que estamos viviendo, no sé si ustedes, si acá, si ustedes mismos están siendo trabajadores de, que estén trabajando en series o en proyectos producidos por las plataformas, pero qué cantidad de trabajo que hay, ¿no? Qué cantidad de gente que está, este, que está con trabajo en unas épocas, yo no he conocido en mi experiencia, pongamos que haya empezado profesionalmente los 28 años, y ahora 27 años después, no conocí nunca un momento en donde haya tantas personas, afortunadamente, con trabajo dentro de la industria audiovisual. Lo cual confirma una cosa que pasaba hace como 15, 20 años, que cuando venían mis excompañeros de colegio a decirme que los hijos querían estudiar cine, este, yo les decía, mirá, es una industria que está creciendo, pero se lo decía un poco para apoyar a esos pobres jóvenes, de padres, abogados y escribanos que querían hacer cine, pero la verdad, el libro me ha acertado porque realmente ahora es una fuente de trabajo. El asunto es, ¿qué es esto nuevo? Yo soy una generación que un poco pudo pispiar lo que es el modelo anterior, económico y narrativo, y observo este, en el que no estoy participando activamente, pero, digamos, en el que he estado intentando ver si existían otras posibilidades de participación. Bueno. Entonces, ustedes están muy conscientes, ¿no?, de que acá en Uruguay se está produciendo muchas cosas, incluso de Argentina, por cosas de impuestos, ¿no? ¿Se nota eso en la calle? ¿Lo ven? Sí. Han podido agarrar unos pesos ahí, trabajar un poco. Bueno, acá tenemos, este, grandes prohombres del cine, el señor Alberto Mocchia, que es quien ha hecho todo tipo de pelucas en Sama y que está trabajando acá, este, y que invita a todos después a un boliche que ya vamos a decir cuál. Y, entonces, es un momento particular, porque ustedes, quizás alguien ya haya escuchado que he tenido opiniones un poco desfavorables acerca de la serie, pero no por hacérmela rara, sino simplemente porque siento que hay que… Imagínense que mi generación, cuando más o menos teníamos yo, teníamos la edad de ustedes, mi generación se quejaba de que el mundo de la distribución y el mundo de los grandes presupuestos del cine estaba absolutamente definido por cuatro, cinco, un poco más, pongamos siete, ocho empresas que eran norteamericanas, ¿no? De las cuales había algunas muy tradicionales, que esa gente, digamos, el acceso a ese tipo de películas millonarias nunca nos llega. Y después otro tipo, Focus Films, Miramax, que de repente algún latino podía llegar ahí y lograr que le produzcan. Bueno, pero estos eran los que dominaban el gran terreno. Y después en nuestros países teníamos casas productoras que siempre tenían que contar con el apoyo de los institutos de cine, una cosa que sé que ahora en Uruguay van a tener que conversar, la desaparición de esas instituciones que defienden la producción nacional es muy peligrosa. Porque no es que los argumentos del libre mercado no nos tocan a nosotros en esa área. La industria de la narrativa audiovisual en Estados Unidos no es que no está protegida. Está protegida con otros sistemas que no son estos de institutos de cine, pero cuando en Argentina se quiso poner un impuesto, me acuerdo, en esta época que luchamos por la ley de cine, y por tener un instituto que sea autárquico, significa que el dinero que salía de las entradas del cine, que era con el presupuesto que se manejaba el instituto de cine, que no fuera primero el Ministerio de Economía y después el Ministerio dijera, bueno, para los del cine le damos tanto, que es una decisión complicada cuando nuestros países son pobres y hay tantas necesidades. Bueno, pero habíamos logrado, se peleó para que hubiese eso que se llama autárquico, que era una autonomía en donde de la misma actividad del cine, de la exhibición, salía el dinero para la producción de películas nacionales. Entonces, todas las películas extranjeras, perdonen que nos meten este tema tan económico, pero es que tiene relación. Todas las películas extranjeras que uno iba a ver, ejemplo, cuando yo estrené La Ciénaga, que nos dieron, peleamos creo que 24 salas, una cosa así, para salir, había 300 salas con la película esta, ¿cómo se llamaba la de Mel Gibson? ¿Qué hacía de Jesús? La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Claro, 300 copias había de esa película, una película frente a 20, y una promoción que sabíamos de Jesús, sabemos hace más de dos mil años, y de Mel Gibson haciendo de Jesús, un año antes de que se estrene, ya había infinidad de publicidad promocionando esa película. Era muy difícil competir, imagínense, en la sala, con las 300 copias dobladas, unas en español, otras subtituladas. Creo que no había 3D en esa época, no sé para qué hubiera servido, pero no había todas esas variantes que ahora hay 3D, 2D en español, subtituladas. Bueno, pero eran 300 copias las que tenía, y esa fue como una época en donde esas películas empezaron a entrar en el circuito de distribución de cine, que les pertenecía a las mismas empresas. Ah, ahí está. Peor sería que se te hubiera quedado el teléfono. Me pasó una vez viendo una película, me sonó el teléfono, hice así, y se me fue tres filas para allá. Y entonces, era imposible. Miren, les digo ejemplos porque son cosas muy anecdóticas, muy estúpidas, pero para que ustedes tengan una idea... Entonces, en esa época, un poco antes de esa época, tipo años 90, la Argentina quiso ponerle un impuesto al ingreso de materiales, para que de esa plata también sacar algo, no sé para qué, así era exactamente para la industria del cine. Pero bueno, cuando se intentó empezar a conversar y se empezó a discutir eso, ¿quién vino a Argentina a discutir ese tema? Vino el, este, un, el, ¿cómo se llama? Era un encargado de negocios de la United Artists, no me acuerdo qué empresa, pero medio que aglutinaba a todas las mayors que producían cine y tenían sus cadenas, Hoyts, todas esas, no crean que están separadas de ese emporio de negocios, ¿no? No sé cómo se llaman acá los multi-cines, pero en Argentina es así. ¿Y quién vino? Vino ese y vino el que era el referente de Estados Unidos en nuestro país, que era el embajador, que el embajador no es como los embajadores de nuestros países, que en otros países se dedican a ir a saludarnos cuando vamos a un festival. Ellos están en nuestros países para asegurar negocios. Y se reunieron con el gobierno y esas dos personas tuvieron más fuerza que toda la gente que estaba intentando apoyar la ley para desactivar ese impuesto. Y por supuesto que los argumentos, un impuesto siempre es una cosa antipática y que parece recesiva respecto a las ideas de libertad de mercado, pero la industria y ahora, en ese momento, esto de que me estoy quejando, hoy directamente no hay oposición a esas estrategias económicas y narrativas porque hay tres, cuatro, cinco, quizás seis empresas que están dando trabajo al total del mundo y que por ahora son empresas fundamentalmente norteamericanas. Curiosamente, siendo del gigante chino, asiático y todo eso, no hay una plataforma que esté generando ese nivel de producción en el mundo. No hay una europea. O sea, el nivel de concentración de la narrativa y de la producción en criterios empresariales que tienen que ver con una cultura, ahora es mucho mayor que cuando yo tenía la edad de la mayoría de los que están acá. Promedio, digo. Entonces, ¿qué es este fenómeno que estamos viviendo? Y a la vez, la felicidad enorme, que en un momento de crisis terrible donde la Argentina se cae a pedazos, espero que a ustedes no les pase, pero toda la zona está en crisis económica, como siempre, pero un poco peor. Cada vez te enterás que es posible una crisis peor. pleno empleo en el mundo del cine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos en contra de una gente que está generando empleo en unos jóvenes a cuyos padres muchas veces les dije que sí, que se venían. Y ahora me voy a decir, y ahora me están en contra de lo que está pasando. Y en todos nuestros países empieza a estar en duda el tema del Instituto de Cine, no sé cómo se llamará acá, pero son los institutos que delegan en el Estado una función de protección de la industria para que la industria pueda, narrativa audiovisual de nuestros países, pueda crecer de alguna manera, porque no hay igualdad de condiciones. Estados Unidos amortiza sus películas en un mercado que es internacional, en donde el inglés ya no es un problema en ningún país, y nosotros tenemos películas en castellano que difícilmente las podemos amortizar en nuestros propios territorios, porque no tenemos circuitos de distribución, porque, bueno, en fin, ¿no? Entonces, es posible que este problema se agrave y es posible que ustedes sean la generación que logre resolverlo, ojalá. Pero lo que es fundamental es entender lo que está pasando, ¿no? Y no podemos separar este fenómeno de concentración de capital y de concentración en un concepto de Estado-Nación como Estados Unidos, y, por ejemplo, la producción de toda la narrativa planetaria no lo podemos separar de un fenómeno que es también planetario, que es una, están diciendo, derechización, un regreso del conservadurismo, no sé cómo será, cómo habrá que definirlo, pero con un proceso político en donde parecería ser que la democracia ya queda bastante debilitada como modelo para, ¿no? Como modelo que sirva para organizar los países. Entonces, fíjense cómo, imagínense que los Alzheimer, a mí, en unos años, un poco me olvido que el orden de cosas, pero supongamos en este orden que les voy a dar perturbado por una enfermedad, piensen si no hay algo como para pensar. Ejemplo, primero, teníamos una disponibilidad permanente de horas y horas de narrativa audiovisual para entretenernos a la noche, para evitar el fracaso sexual de nuestras parejas, para evitar el fracaso de diálogo de la familia, nos podíamos juntar y ver la serie. Y después, vino un virus que nos obligó a entregarnos muchísimo más de ese consumo. Aunque dicen que también subió el consumo de alcohol en la pandemia, pero fue el modelo perfecto para una situación de aislamiento. Ustedes dicen, ay, pero esas teorías conspirativas, claro, se inventó Netflix y después se inventó el COVID. No, no así tan ingenuamente, pero hay un modelo narrativo con ese nivel de disponibilidad horaria, con ese nivel de consecutividad de capítulos que se pueden ver. Y después, un modelo sanitario que inventa esa idea de que ser solidarios es encerrarse. Piensen si no hay ahí una continuidad profunda de pensamiento, ¿no? Porque qué comunidad, digamos, de dónde salió ese concepto de que encerrarse es ser solidario. Aislarse es solidaridad. Ya sé que podemos decir, ay, pero la pandemia, si no, el virus, ya sé. Todo esto lo sabemos, pero profundamente les digo, pensemos. ¿Se puede inaugurar una frase a nivel gobierno? No sé si acá usaron la misma, pero quedate en casa, sé solidario. Sí. Bueno, acá más o menos. Más o menos. Bueno. Ponele brazo al futuro, una cosa así. No, al COVID lo enfrentamos entre todos, quedate en tu casa. Bueno, al COVID lo enfrentamos entre todos, quedate en tu casa. Es raro, es paradójico. Frenar el contagio de una cosa. Lo que digo, que qué hay detrás del... Qué pensamiento... Qué pensamiento... Es una sociedad en donde el espacio entre organismos humanos empieza a estar mediado fuertemente por la medicina y por la ciencia. Y los gobiernos empiezan a estar... Sus principales asesores son asesores científicos médicos. Esperen. No estoy diciendo una jipeada... Ay, no. Salgamos todos... No, no estoy diciendo eso porque no sé exactamente cuál es la solución. Pero lo que les digo es que hay algo, hay un hilo, un arroyo que va por debajo de la Tierra al que tenemos que prestar atención porque medio va para el mismo lado, ¿no? La concentración de los conceptos narrativos y el financiamiento de la producción en una narrativa que se consume globalmente y una ciencia ordenando el espacio entre las personas. Si yo hubiera tenido 80 años en el 2020, de ninguna manera hubiera aceptado... Creo yo, ¿no? Por como pienso ahora. Preservar mi salud a dejar de ver o caminar por la ciudad. Entonces, cuidamos a nuestros mayores, quedate en casa y los encerremos. Es una idea de gente joven que está pensando que puede conectarse por las redes, que puede... No es una idea de preservación de la gente que era de riesgo, de mayor riesgo. Entonces, esa ausencia del pensamiento de las personas de mayor riesgo, a las cuales les cuesta mucho más conectarse entre sí, ¿por qué? Por problemas de salud, porque no son la generación de las redes. Entonces, esas personas no pudieron... Esa parte de la sociedad es enorme, que es bastante grande. Una parte grande de la sociedad no pudo opinar sobre qué era mejor o peor para ellos, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que más o menos estamos, contigo un poco apocalípticamente. Pero, a ver, alguien dígame algo más positivo. Con mucho gusto lo voy a sumar. Entonces, ¿qué ofrende esto? Ahora hablemos de narrativa. Ya hice un panorama bastante tendencioso, un análisis, que podemos encontrarle muchas cosas, pero es como mejor estar alertas que hacer unos pagos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de narrativa. En este mundo plataformico de producción de narrativa audiovisual, fuertemente se ha vuelto una decisión muy fuerte. Primero, a un modelo narrativo que era de la cosa seriada, muy del siglo XIX, muy abrazado al argumento, como una vuelta a lo argumental muy fuerte, con muchísimo... Miren, de lo que no quiero que quede ninguna duda es que para mí no son cosas mal hechas, son cosas hechas por gente muy talentosa, por gente muy inteligente y con muy buenas intenciones. Eso queda fuera de duda. No estoy diciendo que acá hay un plan de exterminio de los argentinos, que siempre pensamos que somos como lo más importante, todo el universo existe para ver qué nos pasa a los argentinos. No en ese sentido, pero si no, un orden que aparece bastante fortalecido y bastante extendido en todo el planeta, ¿no? Bueno, esta vuelta a la idea de dividir una narración en una cierta cantidad de capítulos y abrazar fuertemente el guión, tiene un montón de otras cosas que vienen debajo. Ojo, que también esto ha pasado en el cine, no estoy diciendo que esto es un tema de la serie. No, es un modelo narrativo, ahora, muy fortalecido, que en algún momento el documental y el cine, que no seguía este camino tan unívoco de las plataformas, un poco había puesto en cuestión. Vean ustedes que cada vez les va a pasar más que van a sentir sumamente modernas las películas viejas, simplemente porque no está tan consolidado ni está tan abrazado ese modelo. Va a pasar, porque quizás sean los hijos de ustedes o los nietos, que van a ir en busca de la modernidad a esos mundos pasados. Ojalá no suceda eso porque sería un poco alarmante que no se inventó nada para dar algo narrativo que dé cuenta de los problemas de la generación de ustedes, la niña y los que vienen para abajo. Entonces, ese modelo que tiene, ¿cómo podríamos definir? Es el modelo de... Estamos hablando de un... No hagamos la excepción, pero Black Mirror, porque Black Mirror es hasta ahí una excepción. Pero no hablemos de las excepciones, porque si no, las excepciones nos confunden. Hay un 10% de material que ofrecen las plataformas que son el ejemplo de que no es verdad lo que estoy diciendo. Pero le estamos hablando del chorro grande de agua, ¿no? Del río Paraná, no del arroyito. Este, bueno... O... Pero David Lynch... Bueno, pero David Lynch es el loquito de siempre. Le dejamos en la jaulita del loquito y que haga lo que él quiera. Siempre hace falta que haya una jaulita con un loquito haciendo cosas raras para que todos estemos un poco más tranquilos. Entonces, ¿cuál es ese modelo? ¿Qué es lo que subyace en ese modelo narrativo? Bueno, fíjense... Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer cuando vuelvan a sus casas. Yo quería... En un momento pensé, ¿qué opa que soy? No traje esas capturas de pantalla. Que es simplemente buscar... ¿Cómo escribir TV series? O... Así es, del inglés tan básico a cualquier traducción. Si ustedes ven las páginas a las que se acercan las personas que se están formando para saber cómo ingresar en este mundo que ofrece... Evidentemente... No sé cuánto tiempo vieron que ya Netflix echó como doscientas personas o doscientas mil. Yo creo que no da lo mismo. Y que todas estas cosas... O sea, también ellos, también esos modelos en una crisis planetaria por la guerra y qué sé yo, que no sé bien cómo es que la guerra hace tanto desastre... Una guerra en Europa genera tanta desestabilización en el mundo entero. Pero bueno, ahora todas... Todo el mundo tiene inflación. Todas las economías tienen inflación. Y Elon Musk está en problemas. Imagínense. Están echando gente en Tesla. Y bueno, entonces, no sé bien cómo es la cosa ahí, pero... Ahora me olvidé para dónde iba. Bueno, pero este modelo... Ah, del modelo. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo definiríamos ese modelo, llamémosle preponderante, para no decir hegemónico y quedar como un hippie zurdo? ¿No? Que... Alguna gente ya ni los aguanta. Este... ¿Cómo hacemos para hablar de ese modelo? Bueno, es el... Digámosle preponderante, que suena más como una conversación de señoras... Ese modelo preponderante... Ese modelo preponderante... Que es lo que soy yo. Ese modelo narrativo preponderante es el que se basa en... Este... Una larga tradición de ordenamiento narrativo, de los tres actos... Que Aristóteles... Este... Empezó organizando, pero indudablemente venía siendo usada desde antes... Una... Esa narrativa de los tres actos, en donde hay un... Y si ustedes ven estas páginas... Ah, eso quería decir... Si ustedes se ven en estas páginas, van a ver como todo esto que estoy diciendo, sin mencionar Aristóteles, porque por supuesto la mayor parte de esas páginas no saben de la existencia... Cómo ordenan y prescriben y les van a dar un montón de herramientas muy precisas de cómo hacer para presentar proyectos hoy y quizás tener un trabajo dentro de la narrativa audiovisual. Igual les digo que sé que Amazon está preparando formación para técnicos porque necesita técnicos que no hay en abundancia en nuestros países y que los necesitan para ser más precisas. O sea que va a venir una escuela para que realmente sepamos hacer bien ese modelo, ¿no? Y sea más eficiente. Es una ironía lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que lo de la escuela no es una ironía, pero que todo lo otro sí. Bueno. Y esta gente... ¿Este modelo cómo es? Bueno, es el modelo... Esto es lo que más me gusta en la vida, que me lo empiezo a romper. Miren, es el modelo que, primero, tiene muchos esquemas que nosotros los vemos en todas nuestras herramientas de trabajo. Desde el timeline para editar todas las herramientas de trabajo sobre el sonido y sobre la imagen, tienen nuestra estructura que es profundamente... Lo que ordena profundamente la narrativa. ¿Y qué es? Una es la idea de tiempo, ¿no? La flecha. En esta flecha voy a acomodar todos los eventos de la película. Esto me va a servir para editar, para escribir... Miren qué bien, la misma es. Para editar, para escribir, para chequear cosas con el equipo. Esta línea es una de las mayores genialidades que se ha inventado, ha inventado nuestra especie, que es ordenar eventos en un orden cronológico. Donde, además, le encontramos que hay una relación de causa-consecuencia. Este viene primero, este viene segundo. Eso es una línea de tiempo. El argumento... Ustedes dirán, ah, bueno, perdí memento... Bueno... Memento es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Hay una línea de tiempo, ¿no? Hay una idea del tiempo cronológico, y los eventos se desordenan convenientemente de acuerdo a un plan de argumentar. Pero el concepto temporal es el mismo. Ojo, yo le estoy hablando de cosas que yo uso. No es que estoy diciendo, ay, ¿esto está mal? No, no. Estas son las cosas que usamos todos, que nos puede servir. Lo que digo es que hay que tener conciencia de lo arbitrario, porque si no empezamos a pensar que el mundo responde a esto. No que es un invento con el cual hemos inventado una cosa, un artificio, un artilugio, para intercambiar cosas en nosotros. Y empezamos a pensar que el mundo tiene un orden cronológico de eventos. Esto... Imagínense que me estoy metiendo una arena. Estoy muy informada que es... Bueno, pero es la física y la termodinámica, porque ya me ha pasado en otros lugares. Pero la segunda ley de la termodinámica es que una cosa no puede volver para atrás, el calor pasa de un lado para el otro y no vuelve. Y después otra gente, por suerte, levanta la mano y dice, pero en la física cuántica, a nivel micro, 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 la ley de la termodinámica no funciona. Entonces, lo que les estoy diciendo no es para que repitan y posteen, porque van a quedar como unos ignorantes, es para que piensen. Es para que pensemos juntos. No es... Lo que estoy diciendo no es verdad. Lo que estoy diciendo es simplemente hacer tambalear algunas ideas, si es posible. Es lo que yo hago yo conmigo misma, que tengo una educación ideal para ser estúpida. Pasé todos, todos, doce años invertidos de mi vida en ajustarme a unas cosas que después me ha costado enormemente sacarme de encima y, por supuesto, no lo he logrado por completo. Entonces... Bueno, entonces esta idea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo. Y después hemos inventado otras cosas, como por ejemplo el arco dramático. Fíjense que es casi lo mismo. Es muy parecido, solo que tiene una curva. Muy bien. El arco dramático, y en esto les digo, y el chistolete de la guerra es medio un chiste, porque es mejor acordarse las cosas con un poco de alegría, pero también es algo que diría yo que pensemos con calma. Fíjense que esto, el arco dramático, que es en donde se definen las partes. Dentro de esto hay muchas teorías. Lo pueden dividir en tres partes, y son los tres actos donde se presenta el conflicto. ¿Cómo es presentación? Se presenta el conflicto, el momento de mayor clímax y de tensión de lo que sea que estemos contando, y después viene un momento en donde las cosas aflojan un poco, y llegamos a la solución, que puede ser final feliz, final trágico, todas las posibilidades que eso tiene. Pero esta idea es muy fuerte, la habrán escuchado, ¿no? La hemos estudiado. Pero curiosamente muchas veces, depende de la suerte que hayan tenido con sus profesores, a veces nos la cuentan como un invento y a veces nos la cuentan como una ley a la que la naturaleza responde. No una cosa que hemos inventado en algún momento de la historia y sucesivas generaciones lo fueron usando porque les servía para intercambiar información. No, lo presentan como si fuese una ley inexorable, inherente a cualquier intento narrativo. ¿No? Entonces, ¿y qué preguntas? Miren, chequen esas páginas, hay cientos y miles. Chequen esas páginas, ¿qué preguntas? Dicen, bueno, primero que nada, sepamos bien cuál es el conflicto. Primero, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué conflicto tienen los personajes? Un desarrollo de la transformación del personaje. Yo les digo, piensen en su vida, en sus vecinos, en su familia o en ustedes mismos. Transformación será la mejor palabra para usar que describe la peripecia de la existencia humana. ¿Sirve para algo esa palabra? Porque transformación... Mira, si miramos de atrás para adelante, el anciano se transforma en bebé. El bebé se transforma en anciano. ¿No sirve de algo la idea de transformación? La idea de conflicto, ¿no? La idea de conflicto, ¿qué es? Bueno, conflicto es, hay alguien que quiere algo, tiene un deseo, quiere una cosa. Digamos que quiere esta cajita. Y... Lo voy a hacer más lejos porque si no es un cortometraje... Es una publicidad, es una publicidad. Lo voy a hacer más largo. Hay alguien que quiere algo. Eh... Y va a ir en busca de eso. En el medio va a tener... Va a dudar de sí mismo, va a tener... Voy a hacer así, es dudar de sí mismo. Va... Se le va a oponer un grupo de... de skinheads... Este... Después... Este... Este va a ser la parte más violenta. Después va a haber... Un grupo de gente sententista que también se va a oponer... Bueno, no, estoy haciendo un chiste con gente que respeto. Bueno... Este... Que son los skinheads. Después de todo esto, más o menos, este va a llegar acá. ¿No? Eso es. ¿Y cuál es el conflicto? Y el conflicto es esta generación. Que se opone a eso. Pongamos. ¿No? Y sus propias... Seguridades. Bueno. Esto... Esto es el arte de la guerra. ¿No? Tengo un objetivo, voy para allá. Voy a encontrar aliados. Voy a encontrar enemigos. Y... Voy a conseguir o no el objetivo. Les digo con toda sinceridad y humildad. ¿Ustedes piensan que las cosas más importantes que les han pasado en la vida se pueden organizar de esta forma? ¿Piensan que sí? Cuando ustedes piensan en los problemas que tienen y en las cosas que más les han conmovido viendo a su familia y sufrimientos y padecimientos, piensan que con este esquema bélico lo van a poder contar? O peor, en el esfuerzo de esa experiencia compleja, en muchos casos difícil de entender, de poner en un esquema. ¿Les parece que si hacemos un esfuerzo, si siempre estamos haciendo un esfuerzo de ordenar las cosas de esta manera, de intentar esta parábola, ¿no estamos arruinando la particularidad y la complejidad de nuestra experiencia? ¿Estamos debilitando la experiencia de miles y miles de generaciones con un modelo, con todo el respeto que me merece Aristóteles? Y toda la gente que ha hecho obras maestras con esto, piensan que después que la humanidad se ha relacionado, una parte de la humanidad se ha relacionado de manera inmediata, permanente, a través de redes, ha pensado que era una buena idea encerrarse para ser solidario cuando hay una peste, que están viendo a ver qué posición toman sobre una guerra cuando no ha habido semanas antes, un montón de otras sobre las que nadie ha discutido nada. Digamos, en un mundo donde la información está girando tan rápidamente y además la información, la contrainformación, ¿les parece que podemos seguir con esto seriamente? ¿Va a poder la generación de ustedes expresar lo que les pasa abrazando esto? Esto es una locura, es una demencia de la cultura, como una demencia es que estemos en un planeta lleno de cataratas, de ríos, de mares, de orillas y de montañas, y trabajemos 8 o 9 horas para apagar la luz y la comida cada vez peor del supermercado. Entonces, si aceptamos que nuestra cultura está en un estado de locura absoluta, no podemos dar, por cierto, este modelo narrativo tan fácilmente. Si la cosa más hermosa que tiene, creo yo, un ser humano para hacer con otro, es conversar mucho antes que cualquier otra cosa, y no tenemos tiempo para conversar ni con las personas que conocemos hace 50, 60 años, que son nuestra familia. Digo, es tan maravilloso esto que hemos inventado, que nos abrazamos a este sistema de esta estructura narrativa con esa pasión loca. Yo entiendo que tener trabajo es una cosa muy importante. Y les digo, y quiero que esto que hablamos lo separen de tener trabajo, porque tener trabajo es algo que lo van a necesitar. Pero, de ahí, al someter el pensamiento, es otra cosa. De creer que el trabajo es lo importante, eso son dos cosas distintas. El trabajo lo van a necesitar, porque tienen que demostrarle a sus padres que pueden vivir solos. Tienen que demostrarle a sus amigos que son capaces de tener una pareja y mantener un departamento. Tienen que, digamos, hay cosas que hay que armar y para las que hace falta plata, y lamento mucho, pero sigue siendo esta la forma. Tenemos que trabajar en cosas que no nos interesan, horas y horas, para poder tener dos o tres horas libres o dos semanas para ir a conocer las cataratas, las montañas, las orillas, todo el año esclavizado para dos semanas de existencia. Ojo, estoy diciendo todo exageradamente para que surja el enojo y la discusión. El conflicto, para que surja el conflicto. Entonces, ¿cómo es esto? Todos estamos de acuerdo que comer animales es medio raro. Es cierto, ¿no? Son como unos flaquitos, medio pálidos, que dicen cosas que nos parecen extremas, pero un poco de razón tienen. Andar torturando bichos para comérselos. Hay algo ahí que no está bien. Todos tenemos ideas. ¿Y tirar la basura? Las deberíamos separar. No sé si eso resuelve. Todos tenemos unas ideas de cosas. Sí, sí, los lecetes se están derritiendo, es verdad. Pero hoy quisiera estar en invierno a 25 grados dentro de mi casa. Y no hay ninguna relación entre esa energía y lo que... Bueno, todos estamos en esa. Como hace 15 años todos sabíamos, che, las minas, ¿por qué ganan menos? ¿No? Y de repente, pum, explotó eso. Esto que estaba siendo empujado por un montón de mujeres, de repente explota y decimos, es verdad. No podés tocarle el culo a tu compañera de trabajo por hacerte gracioso con tus otros. Y empiezan a caernos la ficha. De esto también nos va a caer la ficha. Esta locura narrativa que hemos abrazado así y que ahora tiene un momento de apoteosis que también predice... La apoteosis en general predice la decadencia, ¿no? Entonces, aunque sea instalar la cultura de la sospecha para ver si pasa, si logramos ver algo. Porque todo lo que les voy a decir hoy no es que qué es lo que tenemos que hacer. Les digo, ¿qué tenemos que desconfiar? Porque no tengo la menor idea de qué tengo que hacer y la verdad, ya soy una señora grande que quiere estar comiéndose un bife en su casa. Entonces, bueno, pensemos un poco más sobre esto. Esto, miren, ahora les voy a hacer este chistolete para que no se lo van a olvidar. ¿Esto qué es? Esto en balística es la parábola de un misil que sale de acá con una cierta energía y llega al objetivo, que es una escuela. Porque vieron que ahora se bombardea cualquier cosa. Una iglesia. Para que no nos sentamos tan mal. Entonces, y el objetivo es esto. No es un objetivo militar ni nada. Es un proyectil que va de un lugar a otro, que es el objetivo. Esta idea, este análisis de la balística, no digo que no sirva, pero es el que estamos aplicando. Ese análisis del movimiento energético de un proyectil es lo que estamos usando cuando hablamos del arco dramático y de la transformación y de conseguir el objetivo. Para que este modelo narrativo sea prevalezca, sea tan preponderante y prevalezca tanto, es muy importante que nos dé alguna certeza, que sirva todavía, que sea útil. Porque uno sigue usando las cosas y hay un momento en que empezamos a sentir que son inútiles. Yo siento que estamos en ese momento. En donde ya no hay serie que nos pueda sorprender ni generar. La vemos, vemos ocho capítulos, vemos doce capítulos, catorce temporadas. Y no es gran cosa lo que hemos logrado conversar con nuestros amigos sobre eso. No es que antes venía una película de Berman. No digo esto como una época dorada, porque también tenía sus cosas horribles. Pero caía una película, se juntaban en los cineclubs y estaban semanas conversando. Y ellos dicen, eso es mucho mejor. Y bueno, mucho mejor no debe ser porque también esa gente nos llevó a esta situación. Pero digo, no genera conversación. No parece ser un modelo narrativo que genere conversación fuera del ámbito del consumo. Y sobre esto podemos pensar sobre muchas cosas. ¿La selfie es un retrato? Quizás ya cambió, ya tenemos que pensar de otra manera. La selfie con un filtro donde yo me parezco, quedo igual que Paris Hinton, ¿sirve como retrato? Bueno, es cosa para ponerse otro filtro. Entonces, bueno, este modelo, el conflicto, el enemigo. El conflicto, para que haya conflicto, necesita que hayan dos cosas que tienen posiciones encontradas respecto de algo. ¿Y eso qué es? Eso es, para mí, es un modelo bélico. Es lo que profundamente nos gobierna. Y no va a desaparecer la guerra por ir a pelear por la paz. Les digo, por eso creo que hay algún trabajo todavía que podemos hacer desde la narrativa. Nos opongamos a la guerra desde el modelo narrativo. No puede ser que sea la única manera con la que analicemos la experiencia humana, la de la confrontación al límite, que es la guerra. Y fíjense cuántas cosas, si ustedes leen sobre la narrativa, hay un montón de cosas acerca de la unidad de espacio y tiempo, que es lo que ya no existe más, gracias a los drones, que es el campo de batalla. ¿No? Y donde está, hay uno que tiene una cosa, el otro quiere la otra, y ahí se produce el conflicto. Y eso es el conflicto. Por supuesto que esto lo podemos ir poniendo en capas de sutileza, pero profundamente es eso lo que está abajo. Y la única manera de saber si algo de todo esto que les digo no es verdad porque no me interesa que sea o no sea verdad, sino simplemente si les sirve para observar su propia experiencia. Si algo de esto sienten que no les está sirviendo para transmitir cosas que les pasan, significa que hay que inventar algo urgente, o por lo menos hay que rebelarse un poco contra esta preponderancia. ¿No? Este... Bueno... No quiero que ni una palabra de eso, que parecía chamullo, que... ¿Podremos erradicar ese modelo bélico de nuestra narrativa? Por supuesto que hay un montón de gente que ya encontró otros caminos, o empezó a andar otras cosas, y les aseguro que coinciden mucho esa gente con cosas que a ustedes les gustan y les parece que los conmueve un poco más, o por lo menos los sacude o se enojan de otra manera. ¿Quién se enoja realmente viendo una película, una comedia romántica de Jennifer? Te podés aburrir, apagar, pero ¿te enojas? Es muy difícil enojarse con una cosa, ¿no? Que no te interpela para nada, que no te pone... O realmente tenés que estar en un combate muy fuerte en contra de la comedia romántica, que yo he tenido esa postura muchas veces. Arruina el amor. Bueno, entonces, esto, el conflicto, el arco dramático, la presunción de que la transformación dice algo respecto del interés que puede tener una persona en ver una película. Les digo porque yo he recibido de una de las plataformas, para una cosa que me habían invitado, las cosas que tenía que presentar y era imposible cumplirlas. porque tenía que hacer un gran esfuerzo por no respetar una cosa compleja que era el libro en el que se basaba, o en el que se quería trabajar en una serie. Bueno, y la otra cosa es, miren, vamos a hablar de algo que tiene que... Esto les va a servir mucho para el montaje, para definir planos, para escenas. O sea, no es un delirio, no estoy hablando de algo que no tiene aplicación inmediata en la práctica. Y es esto. Si yo quiero ordenar, para que veamos la arbitrariedad del tiempo, si yo quiero ordenar en una línea de tiempo un argumento, si quiero poner, hacer un esquema de un argumento, ¿no? Voy a contar, voy a elegir en la infinidad volumétrica de 3D, de micropuntos de eventos que suceden o le han sucedido en el período de tiempo de una persona, los miles de cositas que le han pasado, alguien le guiñó de ojo, otro no sé qué, comió una sopa de... Si yo hago estallar desordenadamente en un volumen como este, es todos esos puntitos que inicialmente alguien había ordenado en una biografía en una línea de tiempo. Si hago estallar eso y digo, ahora voy a contar, voy a hacer la biopic de esta persona. Y no voy a seguir la línea de tiempo, dado que ya hice estallar eso y todo flota, todos estos microeventos flotan en un volumen, voy a elegir de dónde a dónde voy. Voy a contar primero el nacimiento, después voy a contar cuando le pegan un cachetazo, o sea, voy a unir en el montaje la palmadita que le da el médico con el cachetazo que le da su primer novio, porque me parece que ahí voy a lograr como una cosa de motivo importante. Y entonces de ahí me voy a ir a cuando está aprendiendo a leer y escribir. Bueno, y voy a ordenar eso con algo que no parece ser el orden cronológico. Pero hay aquí que ya en la sola definición de evento, que es de dónde a dónde el nacimiento, dónde marco cuando le dan la cachetada o cuando el bebé empiezan las contracciones. ¿Cómo defino yo el evento nacimiento? ¿Dónde empieza y dónde termina? Esto es como una cosa muy de la filosofía que dice, Heidegger creo que lo dice, dónde empieza y termina la noche. Es muy difícil. Es muy fácil decir, ahora es de noche. Es muy fácil decir, ahora es de día. Pero ¿cómo sé exacto dónde pongo el punto? Es arbitrario. Hay alguna hora que más o menos es más o menos clara y digo empezó la noche. ¿No? Y acá es lo mismo. Con cualquier evento que quieran ustedes van a tener que determinar en una continuidad, tomar un fragmento y decir, es esto. Por ejemplo, yo hago un ejercicio que he fragmentado muchas veces haciendo ese ejercicio, pero que es, les pido en talleres a los chicos que escriban, que filmen una toma de fulano. X toma agua y se va. Ahora, después vemos el resultado. Cada quien va a considerar distintas cosas como importantes de tomar agua. Tomo agua cuando… ¿Qué es importante? Ver el vaso se sirve, el vaso sale de cuadro, porque estoy filmando esto, ¿no? Sale de cuadro y vuelve vacío. Otro va a filmar… El momento en que el agua entre en el cuerpo. La determinación de esas palabras, ese evento, tomar agua, tenemos miles de acepciones para eso, de formas de interpretarlo, y va a tener que ver con una cantidad de cuestiones que han confluido en el momento que ustedes toman la decisión, qué hacen que elijan, qué elijan para representar a alguien, toma agua y se va. Eso, esa convergencia de cosas que hace que ustedes tomen una decisión, que puede ser pensando que después va a venir otra cosa, quieren que sea así porque después voy a hacer que también aparece un vaso vacío y entonces… Son miles los motivos con los cuales pueden ustedes haber tomado esa decisión de cómo definir ese evento, dónde empieza y dónde termina. Pero en el cine hay muchísimas… Cuando montamos, hay muchísimas prescripciones acerca de cuándo hay que cortar una toma y cuándo hay que dejarla. Que lo vemos sobre todo, una de las cosas que tiene de potente la narrativa preponderante, es la invisibilidad. Porque asume y lleva a cabo todas las normas de manera tan prolija que parece que nadie lo está manipulando. En cambio, viene uno en su ópera prima y hace una cosa un poco rara y dice, uy, esto es muy intelectual, ¿sabes? Ahora, todas las otras leyes que cumplió el otro que hizo la película de Tom Hanks, ese no, ese no fue intelectual. ¿Con qué trabajó? Con las vísceras. ¿Las vísceras de qué? Cumpliendo todos los preceptos con los cuales se ordena la narrativa. Y entonces… Y después también está, por supuesto, el que dice, ay, yo… A mí no me importa… …estudiado estadísticamente con la Big Data, ¿cuántos rebeldes logran un objetivo de comunicarse con los otros? ¿Y cuántos son vagos, no rebeldes? Entonces, ese… ¿qué hora es? Es como tardísimo. Cuando quieran hacer preguntas, hagan preguntas. Yo quería hacer una pregunta… Ah, bueno. Ahora no. ¿Y qué era? ¿Cómo era? ¿Cuál era la hora? Donde ustedes dicen, che, pará, pará un poco. Bueno, mi pregunta era cómo ves eso de montaje, de tus peligros, sobre todo, por ejemplo, de la cena. Hay momentos de montaje de una escena a la otra, como, por ejemplo, cuando Velo se saca la toalla y está con su hermano ahí, y que como hay una tensión sexual entre ellos, y después corta a Mariana con el padre, que también está con el torso desnudo, y como que esa tensión no está, y se genera el contraste por este corte, que como ves, alquilas en todas las películas… Mucha gente se saca la toalla, me había reparado en la cena. No, pero también, por ejemplo, cuando el perro nos está dando trompadas a José, y después corta a Luciano con el padre, la cama, como una cosa re tierna, que como que pensar en el cuerpo también, ¿no? Eso. Y como ese choque, como que yo supongo que lo pensaste antes, porque es como muy… con mucha intención, nada, como… en el proceso de guionar, supongo, ese A, como es que vas haciendo esas conexiones, esta escena capaz que termine acá y hace una conexión. Mirá, imagínate que esa era mi primera película y que yo no había tenido una formación, así que debe haber cosas muy torpes que podés ver ahí, pero el pensamiento… digamos que el trabajo que uno hace cuando escribe tiene muchas partes, ¿no? etapas. Hay un momento en donde tratás de ordenar un poco, un montón de cosas que te parece que están vinculadas, y decís… en este caso son dos familias, entonces cosas que te pasan a algunos miembros de la familia, tratás de poner un orden en eso y después te vas… vas como pensando más sobre las cosas, o sincerándote un poco, dejando de tener estrategias como cancheras por ahí, o a veces sometiéndote a una estrategia canchera que después la gente dice, che, esto es más o menos… y es cuando no te diste cuenta y no pudiste superar tu propia educación. Pero hay un momento donde tenés que pensar un poco emocionalmente, que pensar y emoción son dos cosas que van muy juntas, que es otra cosa que se separa del pensamiento y lo emocional como si fueran cosas opuestas y no hay una forma de observar y analizar el mundo que es, que tiene que ver con la emoción, y en eso vas viendo que hay determinadas cosas que habías puesto separadas y que juntas te hacen… te permiten lograr otras cosas que ni te habías dado parte. A veces eso te pasa, si tenés mucha suerte porque ahorras plata, si te pasa en la escritura… Yo trabajo muchísimo tiempo antes de llegar a la filmación, porque siempre sé que nunca tuve el presupuesto exacto para nada, ni me sobró, entonces siempre tuve que ser lo más económica posible para poder hacer la película. Entonces, si no lograste esa precisión y ese movimiento emocional en el guión, un poco quizás te des cuenta en el montaje. Porque a veces pones dos escenas, por ejemplo, te decís… Ah, voy a poner una escena del cuerpo herido y el cuerpo no, cuidado. Y es una idea que puede parecer buena, pero te puedes poner las cosas juntas y ni siquiera es una porquería. Entonces… A mí me pareció que estaba bueno. No sé cómo era el orden original. Capaz que… No recuerdo. Pero el asunto es que el montaje es justamente un momento en donde es muy peligroso estar abrazada locamente a la estructura esta de la presentación. Por ejemplo, un problema que tiene en la hacienda. Un problema, digo, comparado con esto. Todos me decían… Ya era un poco tarde cuando me lo decían. No, pero es que en los diez primeros minutos necesito saber quién es quién. Y yo vi que recién en el minuto cuarenta y siete entendía un poco, alguna gente, la mayoría por ahí terminaba la película sin la precisión. Ahora, ¿qué importa? Saber quién es quién. O sea, vos ves un terremoto. Es muy importante mientras lo mirás saber quién es quién. Es como… Esas son las prescripciones donde uno, si se pone obediente, terminás arruinando algo. Porque todos tenemos un sistema de percepción sumamente sofisticado y podemos pescar cosas sin explicación. Y a veces no podemos poner en palabra algo que nos ha pasado, pero tenemos una certeza emocional acerca de si eso que nos ha pasado es bueno o malo. Entonces, hay toda una gama de incertidumbre y de complejidad en torno a la experiencia humana que este modelo erradica. Y ni hablar, si este modelo, que es lo que ya ha pasado, sometés a gente que tiene un concepto temporal distinto, lo obligás a que arme esto. Por ejemplo, mirá, a mí me ha pasado de tener alumnos trans que estaban escribiendo juntos y me habían presentado una historia que era exactamente la estructura de una comedia romántica, pero los personajes eran chicos trans. y el punto era, ¿sirve este modelo para una persona que toma una decisión de que fue asignada de una manera, desasignarse de eso y empezar una otra construcción? ¿Me sirve esto para contar eso? O sea, la estructura de la comedia romántica, la cosa más heteronormativa y con una construcción moral tremendamente visible, ¿no? Acerca del amor, acerca de un montón de cosas que van pasando, acerca de la propiedad privada, acerca de un montón de cosas que uno puede analizar en una comedia romántica. Este... ¿Sirve eso para personas que han tomado decisiones que son tan a contrapelo de lo que está planeado? Entonces... Entonces, es fundamental... Me parece que estoy... No, de notas que estamos hablando. Bueno, entonces la determinación de un evento. Miren, pongamos este... Les doy este ejemplo. Yo organizo este argumento de esta manera. Es un ejemplo que muchas veces les pido disculpas si ya alguno de ustedes estuvo en la charla donde dio este ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es... Un chico de la villa... Esto está basado en un hecho real. Un chico de la villa no tiene zapatillas. Esa es una poesía. No tiene zapatillas. ¿No? Una es que les guste. Entonces tiene unos amigos que tienen un revolver. Que... Necesitan también plata. Y entonces van a robar una... Un estéreo. Y entonces rompen la ventanilla y... Habrá alguno ahí que es sentinela, mientras el otro se amarre el auto para sacar el estéreo. Sale el dueño del auto que está armado y empiezan unos tiros y muere alguien que no pertenecía ni a la banda de los chicos ni al dueño. ¿No? Este... Y... Va preso... Si los agarran los chicos y por abuso de... 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 Legítima defensa, supongo, irá el vecino. No sé cuánto irá estar preso uno y otro. Va a depender de lo que políticamente este pasa. Pero eso termina ahí. Pongamos que termine ahí. Este... ¿Dónde está el delito? O sea... ¿Dónde sucedió el delito? Bueno... Podemos decir... Lo más obvio, si lo analiza un policía, va a decir, el delito sucede en el momento que con un arma se atenta contra la propiedad privada, se rompe el vidrio, se saca el estéreo. Y también hay delito cuando alguien, teniendo que elegir entre salvar el estéreo y pegarle un tiro a una persona, decide frenar, digamos, que no le saquen el estéreo y pegarle un tiro a alguien. Pero después, bueno, se armó un lío de tiros y murió otro que nada que ver en esa lucha, ¿no? Entonces, todas estas personas armadas tienen responsabilidad sobre esa muerte, por esa trifulga que se generó. Pero también podríamos decir, ¿por qué ese chico no tenía zapatillas? O sea, quizás el delito es... Primero, quizás el delito es que existan armas, quizás el delito es que haya personas que estén dispuestas a arriesgar su vida. O sea, ¿qué pasó en nuestra sociedad para que una persona joven esté dispuesta a arriesgar su vida por una zapatilla? O sea, ¿qué pasó? Entonces, el análisis de los eventos implica una posición, una ética respecto de lo que sucede en las cosas. No, no es... Esto no se define de otra manera. No hay nada, no hay ninguna decisión que ustedes vayan a tomar. Narrativa que les parezca... Bueno, che, es un travel, es un zoom, no me vengas con política. No hay ninguna decisión que vayan a tomar cuando hagan una película que no... No digo política en esos términos pavos, ¿no? Que no esté relatando profundamente lo que ustedes piensan del mundo. Y eso es muy pesado, eso puede enloquecerlo, pero para que eso no sea un impedimento, manténganse atentos a la experiencia de ustedes y de lo que los rodea. Porque si no, todo un enorme espacio de este planeta no va a lograr contar lo que le pasa. Porque están asumiendo un modelo que es bastante particular para que todas estas cosas sucedan. Tienen que haber también muchas condiciones económicas y muchas ideas filosóficas, por ejemplo, de que el tiempo tiene un sentido, que la vida tiene sentido. Digamos, es muy difícil organizar un Estado-Nación si no le enseñás a todos los que van a estar dentro de ese perímetro a creer que la vida tiene sentido y que parte de ese sentido es defender la patria. ¿Cómo haces para...? O sea, es un club de anarquistas. Si decís, miren, muchachos, no tiene ningún sentido. Esto no hay por dónde lo miremos. Vamos a tratar de estar todos bien. Bueno, a ver cómo hacemos para organizarnos. Porque sentido, lo que se dice sentido... Desde ya les digo que si van a trabajar ocho horas para pagar la cuenta de la luz y la comida, se van a quedar cortos. Y a la primera enfermedad que tengan, se les va a venir el mundo abajo. ¿No? O se va a acercar el momento de la muerte y van a decir, ¿qué hice? ¿Y las cataratas del Iguazú? Entonces, si no ponemos en cuestión esto, si no observamos y respetamos lo que vivimos, lo que percibimos, si no entramos en esa... Les digo, no solamente la población negra, los indígenas, las mujeres, sino todo el resto de Latinoamérica, y que no, que por supuesto que no, no escriba y abrace estas ideas y estos conceptos acerca del tiempo, del sentido y etcétera, que son cuatro o cinco por generación en nuestro continente, que logran triunfar en Hollywood, si no estamos en eso, entre esos cuatro o cinco, vamos a quedar sin ningún lugar. sin ningún lugar para pensar y encontrar la forma de cómo transmitir lo que a ustedes les pasa, como generación, como personas individuales, como grupo de amigos, como familia. Porque esto es un filtro muy grande. Es un filtro muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos con todos los de la serie? ¿Qué sé yo? No. Lo que yo les digo, va a haber que inventar algo para que ese formato que es el que está dando trabajo nos signifique algo. Profundamente. Porque no crean que es mucho mejor la vida cuando pase, después de haber hecho un montón de películas que no te importaron, no crean que van a estar mucho más tranquilos cuando se enfermen o cuando se estén por morir. Algo tenemos que hacer, algo que nos parezca relevante a nosotros mismos. Fuera de horario de trabajo o en el horario de trabajo, pero hay que inventar algo para que las cosas que están generando trabajo sean significativas de alguna manera. Y si primero recibimos las indicaciones de cómo hay que presentar los materiales, de que hay que tener un conflicto, de que los personajes se tienen que transformar y después definimos... Es muy difícil que después podamos definir qué queríamos contar. Porque esto se va a imponer. Esto lo van a saber antes. El día que vayan a la reunión, antes de tener un... O el día que ya se juntan con los amigos que están en esa o que presentaron una serie y se la aceptaron y qué sé yo, ya están aprendiendo las leyes de lo que va a hacer. No, 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 pero es que ahora... Poné un protagonista mujer. ¿Sabés qué pasa? Que no va a caminar con este... Rapper. Poné una mina porque están en esa, ¿viste? Están buscando minas. Están buscando minas que hagan cosas. Bueno, bien, y que resulta que ahora, desde que pasó esto, ya la experiencia crítica que atraviesan los hombres jóvenes ya no importa más. Porque lo que te abre la llave del... Vamos a leer tu proyecto, es... Una joven que lucha por sus derechos... La llave del cofre. Bueno... Parentena, cositas más para decirles. ¿Qué hora es? ¿Es una hora que...? ¿Qué diríamos? ¿Qué es de final? ¿Qué parte de esta curva estamos haciendo? Pues estamos en la grande. La llave del cofre. Bueno... Veo que estoy diciendo mucho, dije varias veces lo de la relación, la moral con el tiempo. Parece como, che, ya, un poco te pasaste. Les digo, no es una elaboración intelectual tan compleja. Nosotros todos estamos educados en una cultura judío-cristiana que es occidente y cuyo sistema económico también abrazó esa estructura, que es la estructura del premio. Si no hay esperanza, no hay crédito, no hay tarjeta de crédito. ¿Entienden? ¿Cómo se junta? El paraíso es la posibilidad del consumo. Y de la realización personal, que muchas veces tiene que ver con el consumo. Ya tengo mi pileta de venecitas. Ya tengo mi perro que he fotografiado. Parece una obra de arte. Ya tengo... Me han dado una mención en Berlín. ¿Listo? A drogarme. ¿Qué queda? ¿Qué queda, amigo? Ya conozco las cataratas del hueso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué eso? Entonces, fíjense que todos nosotros hemos sido ordenadas... Toda nuestra cultura está profundamente guiada por esta idea de que al final vas a entender. ¿No? Cuando, desde una cosa mínima, no vas a salir. Pero es un cumpleaños... No vas. Ahora no entendés. Hay que hacer muchos sacrificios porque la recompensa, ¿viste? Por eso la pobreza, y es la gran crítica que se le hace a la religión, a la religión que tiene, en la pobreza la... aceptar un sacrificio diario porque hay una recompensa futura. Después, hay otras religiones que se pusieron más piolas y dijeron, si tenés un éxito diario, significa que con certeza ya estás salvado. ¿No? Si lográs, ¿no? No sé si han visto eso, que si compras el aceite... Miren, he estado en una iglesia donde si uno compraba un aceite, que venía en una cosita así, sin marca, sin nada, ¿no? Un aceite que era un fraccionamiento de... un aceite de maíz. Este... Lo echabas en la zapatilla de un chico que se está drogando... Estaba bendecido. Y allá había un principio de salvación. O sea, tenía que hacer una pequeña erogación y tener mucha esperanza. Y se solucionaba un problema familiar. Entonces, esa estructura de la esperanza que... Miren la película que vieron ayer, para mí, uno de los motivos era ir en contra de la esperanza. La esperanza lo único que hace es tolerar el presente. Y el modelo narrativo, este modelo narrativo donde... No importa qué está pasando en esta escena. ¿Qué va a pasar en la que viene? Pasamos a la escena que viene. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Qué va a pasar en la que viene? Y estamos caminando siempre, digamos, soportando, pensando que en esa tensión de qué va a pasar, hay algún interés para la experiencia humana. Hay algo, alguna recompensa más que... La tensión es algo que se puede generar de mil maneras muy estúpidas. Si acá alguien saca una granada, aunque sea de juguete, y le saca el seguro, ya hay tensión. ¿Qué aprendimos? Salimos todos corriendo, nos pisoteamos. La tensión en sí misma no es nada. Más que algo que esperás que va a pasar, digamos que saber que algo puede pasar. Es eso. Y se puede generar de mil maneras. Se puede generar con el encuadre, con el sonido. No hacen falta ni los diálogos, ni el argumento. Para la tensión. La tensión se puede construir de miles de maneras. Pero estamos bastante gobernados por esto, de que si no abrazamos todo este paquete, no hay tensión. Y lean, les pido encarecidamente, visiten todas esas páginas donde probablemente algunos de ustedes y muchísima gente muy joven, que si tienen alumnos y qué sé yo, están viendo esas páginas para aprender a narrar. Esa información pobre es con la que van a empezar a concertar sus experiencias. O sea, mira, yo hace poco me mudé y tenía que acomodar un montón. Yo tengo seis hermanos, entonces tenía que acomodar un montón de cajas de cuadernos que había, de cuadernos escolares que había en donde me tenía que mudar. Entonces, le dije, bueno, voy a mirar un poco a ver los cuadernos. Eran de uno a séptimo grado. Seis personas que tienen 56 y el más joven 40 y algo. 42, los más joven. O sea, gente que fue a la escuela durante 15 años, en un periodo de 15 años. Todos los cuadernos hasta segundo grado tenían un grado de libertad en los dibujos que totalmente perdieron tercer grado. como un nivel de... Y no les digo de, bueno, hacen cualquier mamarracho. No, como combinaciones interesantes, disposición del espacio. Y en segundo grado ya fuertemente empieza a aparecer Eldia la bandera, las Malvinas, porque imaginen la gente que estuvo en esa época, las Malvinas argentinas. Y ya empiezan a aparecer los hitos, esas ideas con las cuales nos tenemos que ordenar como comunidad. Y empieza a desaparecer algo muy precioso. En algunos casos algunos de mis hermanos como mantuvieron en la locurita y otros que evidentemente abandonaron. una idea del espacio, una idea de la combinación de colores, una interpretación acerca de quién es una figura humana, que es un árbol, cómo crece. Entonces, esto no es para que nos pongamos a llorar por haber terminado la primaria y la secundaria, pero un poco sí. Pero más que nada es que en eso que también nos salva, también nos pierden. Y que la rebeldía contra eso no es muy sencilla. No es muy sencilla. Tienen que observar mucho, escuchar mucho lo que pasa a la vuelta, porque si no uno termina repitiendo lo que te dieron ya elaborado, que es comer el vómito de otro. Espero que les quede esa imagen repugnante. Que si ustedes para hacer sus proyectos ponen de referencia a mis películas de otros, están haciendo eso. A mí me ha tocado ver gente que aprecio, poniendo de referencia mis películas para su y dije, uff, ya está todo perdido, porque no se entendió. No se entendió. Digamos, no era esto en sí, es algo bueno. Es el proceso lo que importa. Cómo van a llegar a la cosa. La cosa terminada sirve anecdóticamente para que compartamos experiencias y qué sé yo, pero no puede ser referencia del lenguaje. Bueno, ¿quieren que hablemos de otra cosa? Había una parte esperanzadora que no la dije, que frente al modelo de la serie, quizás es posible pensar, digo, quien tiene la posibilidad, la idea de colección, en donde no todas las estructuras episodicas tengan que someterse, como puede ser lo mismo, por ejemplo, pero que al interior de la cosa también suceda. No someter una cuestión a un formato tan ajustado. que quizás lo que hay que pensar es, bueno, esto es lo que le sirve a esta gente, la cosa es el tiempo, pero pensemos a ver cómo, dentro de eso, cómo pueden ustedes encontrar caminos que les resulten más para expresar lo que les pasa. Ahora, si a ustedes este modelo les permite cabalmente expresar lo que les pasa, empiecen a pensar si están dándose cuenta que les pasa. Porque es raro, sería raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sin? con los narrativos que de repente en lugar de nada se le cambian los bañales para la escuela, para el liceo no, pero mirá es esto yo antes tenía un chistolete que me servía muchísimo que tenía incluso efectos lumínicos pero lo dejé de hacer porque empecé a tener vergüenza de que repetía y repetía lo mismo y entonces para parecer que estoy pensando otra cosa lo cual no es muy cierto dejé de usar ese dispositivo pero bueno, lo voy a tratar de reproducir bidimensionalmente con todo respeto voy a borrar esta iglesia mira si este es la línea de tiempo es de lo que estábamos hablando todo el tiempo y esto, fíjate que esto en toda nuestra todo lo que les estoy diciendo por favor les digo no es verdad son observaciones que sirven para pensar no sirven para afirmar nada solo sirven para poner en duda pero fíjemos no cuando nosotros decimos dónde está el futuro el futuro está adelante es como que el presente es como que el presente es la cara de la gente y el pasado bueno debería haberlo hecho más lejos está para allá tenemos como esta disposición muy de nuestra cultura y por supuesto otra gente que han usado otros modelos pero a nosotros el más extendido es este es que el futuro está hacia adelante o el tiempo futuro viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia el futuro depende del estado de pesimismo optimismo que tengamos en este modelo este modelo para mí está muy relacionado obviamente con la visión que si nos fijamos es como el sentido que durante todos estos últimos siglos más sea más ha ordenado lo que nos rodea la supremacía de este sentido sobre los otros es algo que bueno habrá explicaciones fisiológicas y qué sé yo pero digo podemos estar de acuerdo que es el más el que más se ha empoderado de los sentidos y como intentando yo un modelo un esquema que un poco perturbe este en el que yo me eduqué prolijamente entonces el sonido me resultó como una idea para pensar contraria a esto si uno piensa el sonido es mucho más inmediata la idea de volumen ¿no? si como bueno vamos a poner que sea esta sala que esta sala sea el volumen si si y en esta sala se desparrama este sonido que yo estoy produciendo más todos los clic 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 que también ustedes lo pueden escuchar si yo me quedo callada con la presencia del de lo vivo ¿no? este si tú si en vez de agarrar y abrazar este modelo este esta si hiciéramos así como tan arbitrariamente tomamos una idea que tiene que ver con la visión y dispusimos que el tiempo lo dispusimos metafóricamente obviamente al futuro en allá en esa línea y consideramos que hay una flecha de tiempo si un modelo para ponernos a eso tan basado en la visión de acuerdo a mi opinión si tomáramos un modelo temporal que estuviera basado en el sonido que necesitase sí o sí del volumen porque en el instante el sonido es nada en el fragmento en el micro fragmento del sonido no hay nada de sentido que podamos este concluir por ejemplo si yo saco una instantánea a un frame a mil obturaciones por segundo de esta sala veo ese frame y algo se hay una gente tan dispuesto así en esa pendiente es un ambiente cerrado ahora si yo agarro si divido el tiempo de esa misma manera mil cuadros por segundo o sea una milésima de segundo es nada es es nada de nada no hay información ahí que me pueda decir algo de de lo que nos está pasando entonces el tiempo requiere de duración para hacer ser significativo entonces requiere de dispersión y necesita de volumen entonces para mí si estoy haciendo todo el argumento que yo con el que llego a esa idea si entonces en vez de los eventos estar acá ordenados cronológicamente estuviesen desparramados aún que ya hemos dicho que estos eventos deben ser definidos y cuando son definidos hay una valoración sobre dónde empiezan y dónde terminan porque si yo digo mira esta es la primera comunión pero qué parte cuando se pone el vestido cuando toma el cuerpo de Cristo cuando se disuelve o cuando siente que hizo la comunión ahí hay una valoración en la determinación de todos estos eventos va a haber una valoración en donde convergen infinidad de cuestiones culturales pero supongamos aún sosteniendo esta complejidad supongamos que todo este espacio en todo este espacio flotan todos los micro eventos de mi vida establecer una línea argumental va a ser mucho más arbitrario lo voy a percibir con mucha más arbitrariedad que esta que me parece ya natural porque ha sido naturalizado entonces lo que yo digo este modelo con el que yo me manejo que es de que el tiempo es no lineal no es que no use el otro pero digo para un montón de cosas de organización narrativa pienso que hay cosas que están superpuestas tiempos que están superpuestos por ejemplo esto te digo y no son como locuritas son cosas cuando alguien habla conversa una persona conversa entregadísima en tu conversación donde cuenta sobre sí misma algo que le pasó y empiezan a aparecer como unas formas unos tonos de voz raras unos volúmenes de repente unas palabras así pero porque tal cosa y tal cosa y tal cosa todos esos tonos todas esas esas pausas ¿qué son? esas evocaciones que está haciendo la persona cuando cuenta que se manifiestan en el lenguaje con todas esas pausas sonoras esos cambios de tonos esos cambios de volúmenes ¿qué es? ¿qué está pasando ahí? ¿es que lo que está contando es pasado o hay algo que está pasando ahí mismo? o sea si nosotros observamos nuestro tiempo emocional la tristeza de algo que pasó hace mucho si la siento ahora es tristeza hoy entonces esa tristeza aparece y desaparece si lo recuerdo o no o está presente o la alegría o lo cual si nosotros nos observamos a nosotros mismos cómo funciona el tiempo del cuerpo de las emociones esta linealidad no se cumple bueno porque por supuesto porque esto era un invento para un montón de cosas tecnológicamente sirvió muchísimo pero no podemos seguir haciéndole creer a la gente que esto es lo que ordena la naturaleza que nos rodea y entonces en este modelo basado en el sonido que es todos los eventos están dispersos y depende el camino que yo decida hacer es cómo se van a ordenar es la línea temporal que voy a armar no hace que sea ah pero este es mucho mejor que este no es simplemente distinto y ya con eso hacer un poco tambalear el otro acordarme que era un invento en el otro cuando yo ordeno esto nadie dice che pará pero por qué hacer una línea para contar el cumpleaños de tu abuela si pasaron 14.000 cosas juntas depende porque vos estás contando desde este punto de vista pero mirá desde allá mirá desde allá mirá que o sea qué es lo que hago es la propia la propia percepción de los hechos lo que va a ordenar el tiempo la que yo como yo vi el cumpleaños de mi abuela lo que hace que yo diga que fue primero que fue después o o que es relevante o que es irrelevante entonces es eso es como pensarse un modelo que después a mí esto me ayuda para un montón de cosas para la escritura para la puesta en escena para arte para un montón de cosas que haya que la complejidad temporal de cualquier de las cosas que nada que he hecho en las películas que he usado no esté aferrada y amarrada a una línea argumental sino a otras cosas en donde el tiempo se superpone se repite donde no tiene ese orden cronológico tan por ejemplo te digo mirá te voy a decir como esto parece muy abstracto pero por ejemplo un sonido que yo pongo en una escena esto me pasó en la niña santa por ejemplo en una escena hay dos personajes conversando en una habitación ¿qué sonido le pongo que viene de afuera? o sea ¿le tengo que poner sonido? no, no es necesario en muchísimas películas no se pone sonido porque es trabajo y como se hacen las cosas rápido no podés meterte a embarrarla mejor no ponerla lo cual me parece una buena decisión pero supongo yo que tenía mucho tiempo y quería que esos dos que eran unos hermanos que ya eran grandes y estaba medio haciendo una evaluación de su vida y de las cosas que no habían no se habían animado a hacer y para mí el sonido de esa escena era el de un patio de una escuela que es lo que se escucha en esa escena si lo ves bueno me decís ay bueno mira discúlpame pero vuelvo del patio de la escuela te funcionará te funciona como a todos nos ponemos un sonido de unos chicos jugando en un recreo en una escuela todos los que más o menos hemos ido a una escuela con más o menos un patio rodeado de paredes y un piso más o menos reflectivo duro todos tenemos ese sonido asociado con la infancia ¿no? y es eso digamos todas estas consideraciones te llevan a tomar unas decisiones que son de ese estilo estoy hablando de una bastante banal pero pero es eso porque no estoy atada a que no necesito la música para explicarle al espectador lo que está sintiendo no está mal si alguien la quiere usar no necesito la música no necesito que pase lo que está pasando afuera del hotel porque ese hotel lo inventé yo y afuera hay lo que se me dé la gana y entonces eso entonces la realidad la empiezo a ordenar como emocionalmente a mí me conviene y con ideas que a veces la gente compartimos porque ese sonido es un sonido que emocionalmente es bastante este extendido su uso digamos su como evoca ¿no? uno pasa caminando por una cosa y y después hay cosas más particulares el olor al azúcar caliente con manteca y a mí me desata un amor loco por mi abuela y bueno y qué relación hay bueno digo después hay cosas muy arbitrarias que a veces uno las pone son muy personales y mucha gente la pesca porque más o menos todos hemos estado en esta cosa de tener una familia y comer a ver para mí hola quería preguntarte acerca del trabajo un poco con los actores porque entendiendo un poco esta lógica o saliendo de esta lógica ¿cómo se vuelve el trabajo en el set con el actor? bueno no podés estar haciendo esto en el set imagina pero para eso está conversar que hay mucho tiempo antes si querés hay mucho tiempo si lo querés solamente ver a tu actor el día de la filmación cosa tuya a mí me sirve mucho charlar con los no sé qué de la vida y la familia cosas personales de nuestras vidas y ir dando nada y vas indicando cosas la decisión del sonido del patio no la sabía esa en otras muchas escenas yo ya sabía que iba a poner pero en otras escenas cuando la ves decís ay ya que estaría bueno tal cosa y bueno y las razones son de otro orden no son argumentales cuando por ejemplo vos pensaste en la historia ¿ya tenés caras de actores o gente que hiciera? a veces sí a veces no a veces tengo cara y después cuando termino escribir esa cara no era así o de repente hago un casting por un personaje y viene justo la persona que yo me imaginaba y aparece otra que nada que ver porque aporta le aporta una dimensión que yo no imaginaba el personaje ¿viste eso? la vida uno va con un plan digamos ¿por qué tenemos que hacer un plan? y porque tenemos pocas semanas tenemos poca plata tenemos por eso hacemos un plan si al nacer te dijeran vas a tener un presupuesto para que lo uses a lo largo de toda tu vida para hacer una película filmaríamos con otro premio pero como es así entonces tratás de hacer más efectivo más eficiente lo que querés que se pueda llevar a cabo pero el trabajo con los actores es esto es la base estoy hablando de una cosa muy básica es el arroyo que corre debajo de la tierra no es después con cada elemento de los que involucran un rodaje hay que hay que lidiar inventarle una forma para mí es fundamental escuchar tener referencias de cómo hablan los personajes y que son referencias a mi tío abuelo un poco mi tío abuelo un poco un sobrino y vas armando así y esas referencias sonoras que sirven para armar la cosa pero no el modelo psicológico a mí no me sirve el modelo psicológico porque lo que yo siento es que prescribe demasiadas cosas y ella tiene complejo de lectura entonces pa, 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 pa ¿entendés? me sirve algo que me permita tratar de no imponerle no imponerle a lo que me rodea demasiadas ideas preconcebidas imagínate que eso es imposible ¿no? pero intentar que algunas muy dominantes no lideren la cosa o es como todas esas películas que se filmaron cuando salieron las cámaras de SRL que parecen filmadas por Canon ¿no? con los mismos temas de foco como que vos decís pero ¿por qué estas decisiones todas iguales? y bueno porque apareció una tecnología que tenía muchas cosas muy copadas y uno se sometió o alguien se sometió es así ahora el dron festival del dron al cuete porque vos decís ¿y acá? y cuando de repente ves al dron que lo usan bien decís ¡ay! que hermoso este invento yo y te escucho y pienso que como todo este sistema de dispersión es una cuestión de abordajes no unívocos a las relaciones no unívocas de materiales genera una especie de presente espeso y no 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 unial me pregunto ¿cómo pensás eso en relación a la duración de la película como todo? ¿no? tener ese viaje con el espectador con los espectadores que la experiencia del presente es de un espesor y la densidad que necesita tiempo ¿no? y Sofía acompañarse compartir el viaje de uno de la película con los otros implica un tiempo mecánico que es de la duración de la película ¿cómo pensás esa duración mecánica ese vector ese viaje en relación al mantener la expectativa construir esa expectativa que odiamos pero también que necesitamos y queremos y estamos que bueno que me lo preguntaste porque un poco lo empecé a decir después me dirá mirá vos fíjate esto ¿no? tomemos este plano le sacamos todo el volumen y tenemos una pantalla y ahora borramos nos quedamos solo con un cuadrado si vos pensás digamos si si lo que se impone sobre nosotros es la idea que en esta pantalla donde van a estar sucediendo este acontecimientos lo más importante es la sustitución que va a haber porque ahora voy a tener una imagen y ahora roto aparece otra imagen y todo eso son unas imágenes que por supuesto las digo de otro timeline y un frame sustituye al otro y es papapapapapapapa es un plano donde sustitución 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 eso es la proyección ahora si vos este espacio te imaginás que temporalmente es un espacio de tres dimensiones digo si tres dimensiones es un volumen si esta pantalla no es un plano es un volumen vos podés considerar el espacio hacia el fondo de la escena y hacia el off y entonces tu manejo temporal de lo que va a suceder en esa escena puede estar en todos esos espacios posibles y hay eventos y cosas que pueden estar sucediendo en el fondo y que no tenés tiempo para entenderlos argumentalmente pero se van acumulando porque el espectador no es estúpido es mucho más de lo que uno se imagina cuando piensa en uno mismo el gran problema es que también viene de la moral judio-cristiana de que amamos al prójimo como a nosotros mismos y puede ser que el prójimo no tenga ninguna referencia con nosotros mismos estoy diciendo esto para decir que la consideración sobre el otro y su complejidad no tiene que tener como medida a nosotros pero como no tenemos otra cosa que nosotros mismos y lo que hemos experimentado para proponerle al otro pero no considerar ¿cuál es el target de tu serie? no, esas respuestas eso es cuando empieza la máquina la máquina de la tontería y la simplificación a funcionar sobre las cosas que hacemos y tenemos que ser vivos porque esa máquina es mucho más grande que nosotros entonces ¿cómo hacemos para meter nuestras cositas? nuestras porqueritas las cosas que necesitamos en medio de eso entonces tenemos que inventarnos cosas pero lo que te digo es que si vos pensás que el espacio y el espacio y la pantalla no como una pantalla sino como si estuvieses viendo una pileta desde arriba donde acá hay unas hojitas un sapo muerto no sé qué sé yo y acá está lo que vos ves y algunas hojitas que están más acá las ves más visto desde aquí hay una cantidad de cosas que están pasando ¿no? entonces si vos te vas a construir tu película pensando en este espacio en esta sucesión pensando que el encuadre define algo de lo argumental solamente en la sustitución que va a haber de frente lo que va a ir pasando en esa cronología si vos no usás que el sonido que se esparce dura que lo que va sucediendo hacia atrás también es información que se le suma al espectador terminamos filmando todo el plano del foco es el plano del argumento y si vos te fijás hay miles de películas que revisalas y el argumento es lo que está en foco entonces ahí ya volvemos al cine a un mamarracho un mamarracho pobre digamos ¿para qué? ¿para qué tan? tantas cosas tener la luz el arte sonido y terminás en que todo el guión está en el foco le podés hacer esa advertencia al espectador todo lo que está en foco es el argumento y también podés hacer una cosa y engañarte a vos mismo y que todo lo que es el argumento lo saco de foco que es lo mismo ¿entendés? es la misma idea entonces hay que armar estrategias hay que inventar el cine eso es lo que para mí esto es muy importante hay que no denosto la educación porque tenemos que aprender qué es lo que predomina lo preponderante porque contra eso juega lo que nosotros inventemos para hacer tensión si vos tenés que si vos armás una película pensando lo importante es lo que va a suceder todas las escenas te van a importar pocos porque se completan con algo que va a pasar con algo que va a pasar y eso esa es la vida que nosotros tenemos a diario fíjate qué coincidencia hay entre eso y toda la moral judio cristiana y cómo vivimos día a día yendo a trabajar sin poder ir a las cataratas sin tener tiempo para conversar no importa hoy no importa hoy no importa hoy ocho horas de trabajo voy a tu casa andé a dormir mañana arrancándome pero ya vas a ver que en navidad te juntás con tu familia ¿entendés? ese sistema de prórroga del sentido que es el desplazamiento es el futuro ahora no importa aguantátela está en todo lo que nos rodea este sistema narrativo nos preforma ¿qué fue primero? no sé no sé la verdad que a esta altura no importa o bueno por ahí alguien es arqueólogo y le interesa saber qué fue primero el sistema narrativo o creer que la vida tenía sentido quería preguntarte por el documental actual en el que estás trabajando si nos podías compartir un poco de cuál es el proceso creativo y qué estrategias usás porque como que es muy interesante este y me gustaría entender un poco como en la práctica el conflicto no es lo más importante bueno pero ¿cuál es tu desarrollo que estás haciendo ahora? espera mirá está bueno porque entonces ahora quizás muchas cosas parezcan que tienen sentido que era lo que queríamos decir que no había este mirá esto ponele ¿qué vi? ¿qué fue lo primero que yo vi? en el 2009 no yo en el 2010 en YouTube jodeando no sé qué estaba haciendo vi este una imagen que si ustedes quieren ver todavía está en YouTube y la pueden ver ponen Javier Chocobar cacique comunidad chuchagasta alguna de estas palabras comunidad chuchagasta crimen del cacique pongan todas esas y van a llegar a este video este video se ve son cuatro minutos son cuatro tomas son cuatro tomas una muy breve y dos largas dos dos muy breves y dos largas en donde veo una camioneta que se baja en un camino que se va a hablar una persona un poquito prepotente se baja va a hablar con unas personas que vienen caminando por ese camino claramente los que vienen caminando por ese camino son descendencias indígenas este el que se baja o no pregunta quién es el que manda ahí dicen acá no manda nadie sube a la camioneta sube a la camioneta cuánto tiempo tengo creo que porque es largo lo que pasa vayan a una serie de cosas este se sube a la camioneta dentro de la camioneta hay un diálogo y siempre hay alguien que está filmando de hecho la toma empieza con alguien que dice está filmando si lo tengo prendido a la cámara y empieza toda la filmación entonces corte bueno bueno se va no se que tipo se va se mete a la camioneta y parece que se van corte un espacio vacío esa persona el que tenía la cámara está en un lugar que ahora está vacío un espacio al aire libre recorre así corte se encuentran este tipo que ya vimos que se bajó en la camioneta con estas personas que ahora están en ese lugar que es un poco distinto al camino que hemos visto están en ese lugar y empiezan a discutir una de las personas levanto una cámara de esta gente que les adelanto porque no sea tan complicada la narración es una comunidad indígena levanto una cámara uno de ellos para filmar ah para filmar el momento en que uno de los tipos saca un revólver porque siente que uno de ellos medio le habló mal no me vas a venir a apropiar saca un revólver el otro que está por acá levanta una cámara para sacar una foto el tipo le hace pum y le dispara a los pies claramente sin sin querer pegarle al tipo o sea no como un error sino como una amenaza y se empieza y después de eso sigue enojado y le va a pegar con la culata del revólver y se empieza a armar un lío y empezás a ver que la cámara se hace así y se hace así y se hace así y el tipo que tiene la cámara saca otro revólver y ves que lo gatilla y ya todo es es así y la cámara cae al piso fin de la toma después de esto sabemos por las noticias y por todo que ya hubo un juicio en el 2018 esto es en el 2009 esto que les cuento esas imágenes son del 2009 en el 2018 hubo un juicio durante ese tiempo nosotros investigamos primero para entender el caso policial entender los personajes y eso después investigamos para entender el conflicto de tierra después investigamos para entender la propiedad de la tierra en Argentina después investigamos para entender la escritura de la historia y ahora tengo que ordenar todo eso tengo que ordenar esa investigación no entonces en ese proceso todo el tiempo pero miren esto que les digo es como una cosa que constantemente la tengo que tener esa alarma puesta porque en una oración uno asigna la propiedad a alguien y eso pasa de una manera que ni nos damos cuenta esta película la he reescrito infinidad de veces sin duda es lo más difícil que haré en mi vida es muy fácil en el momento en que yo ya presa de la forma en que se escribe la historia caigo en esa trampa y empiezo a dar por hecho cosas entonces cuando vean la película se va a entender mejor porque la película no se trata de qué me pasó a mí con esto sino no se trata digamos no es de esas películas donde lo que a nosotros como nosotros nos fuimos dando cuenta de las cosas es importante sino de estas construcciones en donde quedamos atrapados y asignan sentido asignan propiedad asignan sentido asignan legitimidad asignan derechos asignan genealogías y hay modos en que eso todos con un respeto favoroso a la línea de tiempo en donde eso se va haciendo y donde a veces alguien es asesinado y muchas veces alguien sufre en esa construcción entonces bueno es eso de lo que se trata y les digo esta discusión por eso se las quería compartir no son cosas de una charla en una cinemateca esto ustedes lo van a tener que enfrentar día a día porque de lo que estamos hablando es algo que nos determina muy profundamente la asignación de valores el sentido del tiempo si no le sirve para hacer cine porque capaz que hay alguien que acá no esté interesado o cine audiovisual narrativa que se yo lo que sea por ahí le sirve para criar a sus hijos o a su perro bueno era eso creo que ya es medio tarde ya es como que gracias aplausos gracias